El día de hoy estamos en la colonia Flores Magón, visitando el taller Semper Avanti. Estoy con Luis y con Salvatore, que quiero que inicie Salvatore. Platícanos qué significa el nombre de este taller. Mira, Semper Avanti es una ejaculatoria que un beato que se llama Pieriorgio Frassati, que era italiano, decía cuando se iba de alpinismo. La frase, pues como lo dice, es siempre adelante y creo que en estos tiempos de cuarentena nos ayuda siempre a escuchar como palabras de ánimo y saber que todos vamos a salir adelante de esto. Perfecto, muchas gracias. Luis, de este lado, platícanos qué nos ofrece Semper Avanti. Ok, Semper Avanti les puede ofrecer el servicio de diseño, impresión, estampados varios, tazas que vemos por aquí, playeras de este lado y cosas de impresión en general como promocionales y lonas, vinil, etc. Perfecto, ustedes están ubicados en Flores Magón. Ante la contingencia me parece que no pueden ahorita estar abiertos, pero ¿cómo los podemos contactar? Nos puedes contactar al WhatsApp al 777-452-3512 y estamos ubicados en calle Nayarit, número 24, Colonia Flores Magón. Y pues igual en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como Semper Avanti Taller. Perfecto, oye, y ante esta contingencia pues también nos vienen ofreciendo algunas promociones. ¿Cuáles son, Luis? Mira, te muestro, es esta playera que tenemos aquí, que dice nací en mayo, pero el coronavirus robó mi fiesta de cumpleaños, feliz cumpleaños para mí. Esa la tenemos ahorita en 100 pesos. Para los que cumplen años y pues no pueden salir a festejarlo, pues ponemos esa playera en promoción. Buenísimo, oigan, también me parece que para todos aquellos que necesiten como uniformes, ¿no? Todo tipo de cosas pueden ponerse también en contacto. Sí, también, o sea, hacemos bordados, prácticamente nos especializamos en estampados y en diseño. Muchos de nuestros clientes ni siquiera los conocemos porque son a través de redes sociales, pero les trabajamos la parte de diseño, que por cierto, si nos contactan también ya tenemos los paquetes hechos precisamente con el afán de ayudarnos, ¿no? Claro. Tú nos das trabajo, pues nosotros te trabajamos esa parte de diseño también y pues hay paquetes bastante accesibles para todos. Perfecto. Oye, Luis, y para terminar, platícanos la parte social. Ustedes como jóvenes, pues este es su trabajo, por eso es importante que nosotros sigamos consumiendo con este tipo de negocios. Sí, también, o sea, pedir como comprensión y apoyo a los negocios locales o mini empresas, o sea, que sigan consumiendo y apoyando a lo local, digo, porque pues de ahí comen familias y pues podemos seguir adelante. Muchísimas gracias Luis Salvatore y pues ya saben esta opción de Semper Avanti. Gracias.